Me volvieron a hablar de ella, y mi mente sin darme cuenta, volvió al lugar Donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio, sin sospecha Que iba a acabar, me volvieron a hablar de ella, me contaron que sigue bella, como una flor Que en las noches cuando se acuesta, ve mi fotografía y piensa, que he sido yo, su gran amor Yo, al que nada le importó, lastimara aquella flor, tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla, ni un instante Sufro, sufro, cuánto sufro, sufro Lloro, lloro Y es que añoro Sus besos Su cuerpo Su cuerpo Sus gestos Sufro 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 Me volvieron a hablar de ella, y esa noche al cerrar la puerta, rompí a llorar Me sentí nuevamente de ella, su recuerdo quedó en mis venas, y al despertar La quise La quise más La quise más Yo, al que nada le importó, lastimara aquella flor, tan radiante Yo Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla, ni un instante Sufro 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 Cuánto sufro 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 Yo lloro Lloro Y es que añoro Lloro Y es que añoro Sus besos Su cuerpo Sufro 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 Me volvieron a hablar de ella, y mi corazón la sintió tan cerca como ayer Me volvieron a hablar de ella, mi corazón la sintió tan cerca como ayer Tan solo con mencionarla, mi mente me trajo su amor de vuelta Me volvieron a hablar de ella, mi corazón la sintió tan cerca como ayer Sentí el dulce sabor de sus besos, sentí lo dulce de su presencia Me volvieron a hablar de ella, mi corazón la sintió tan cerca como ayer Y yo me consuelo en mi despello pensando que ella también es mi piensa Me volvieron a hablar de ella, mi corazón la sintió tan cerca como ayer Su amor me persigue como sombra, yo no sé por qué la nombran si yo nunca la olvidé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!